A ver cariño, si tú te portas bien te puedes quedar aquí con los niños y si no, pues no te puedes quedar entonces tú cómo te vas a portar mi niño ¿eh? ¿cómo se va a portar mi niño? bien, ¿verdad? y así se puede quedar con las niñas